Millones de espectadores de todo el mundo han estado sintonizados para ver la batalla legal entre la expareja de Hollywood, Johnny Depp y Amber Heard. Y mientras el drama se desarrolla ante nuestros ojos, la abogada del señor Depp, Camille Vázquez, también se está convirtiendo en una celebridad de internet. Esta abogada californiana de 37 años ha llamado la atención de todos los fans, tanto por su agudo estilo legal como por los rumores de que está saliendo con su cliente Johnny Depp. ¿Pero realmente lo es? Sea como sea, las camisetas con el nombre de Camille y los hashtags circulan por las redes sociales, incluso los videos de TikTok de ella en el tribunal se hicieron virales, uno de los cuales obtuvo 27 millones de vistas en pocos días. Entonces, ¿quién es la abogada que parece haber llamado la atención de todo el mundo? Bueno, si quieres saber más sobre la historia de Camille Vázquez y si ella y el señor Depp son o no un elemento, entonces mantente en sintonía porque vamos a entrar en todo eso y más aquí en Antes de que fueran famosos. Camille Vázquez Camille Vázquez nació en julio de 1984 en San Francisco. Su padre Leonel y su madre Marilia Vázquez son de ascendencia colombiana y cubana. También sabemos por fotos que Camille tiene al menos una hermana, pero no sabemos nada de la existencia de otros hermanos. Las fuentes dicen que su padre una vez fue dueño de una tienda de UPS en Enneheim, pero el lugar ha sido una tienda de FedEx durante los últimos 10 años. Dijo un empleado de DailyMail.com. Se dice que sus padres viven actualmente en una casa de un millón de dólares en Buenapark, California. Camille se graduó de la Universidad del Sur de California en 2006 con una licenciatura en Ciencias Políticas y Comunicaciones con Magna Cum Laude, o sea, con honores. Después de esto y teniendo en cuenta su naturaleza inquisitiva, decidió ir a la Escuela de Derecho del Suroeste, que es una escuela de derecho privada en Los Ángeles, de la cual se graduó en el 2010 con un título de doctorado en Derecho. Después de 7 años de experiencia en Derecho, Camille consiguió un puesto de abogada en el bufet Menet Philips & Philips LLP, pero lo dejó un año más tarde por un nuevo trabajo. Fue entonces cuando fichó para formar parte del bufet internacional Brown Roadnick, con sede en la oficina del Condado de Orange, para el que trabaja actualmente. Durante los últimos cuatro años, Vázquez ha sido asociada en el bufete de abogados de alto perfil, y Johnny Depp la había buscado para que lo representara en su caso de difamación de 50 millones de dólares contra su ex esposa Amber Heer, uno de los nueve abogados de Brown Roadnick que estaban involucrados en este juicio. Camille se centra en juicios por difamación del lado del demandante, con experiencia adicional en litigios de contratos, agravios relacionados con la empresa y reclamaciones relacionadas con el empleo. Según el sitio web de su bufet, también se indica que tiene una amplia experiencia en la gestión de reputación y las comunicaciones de crisis que surgen en estos compromisos. Evidentemente, con su experiencia en demandas por difamación, encaja bien con su cliente Johnny Depp. En 2021, Camille fue nombrada como Want to Watch por los Betts Lawyers en América para el 2021 y 2022, y evidentemente está a la altura de su reputación. Por no mencionar que Vázquez también es bilingüe, pues habla perfectamente el español. Y soy hispana, a mí me gusta abrazar y tocar a la gente. En cuanto a lo que sabemos de Camille, mantiene su vida personal en secreto. Actualmente reside en el condado de Orange, California, pero nunca se ha casado. Y ante los rumores de que está saliendo con Johnny Depp, la abogada estrella se ha reído de ellos. Aunque los dos han estado muy unidos durante el juicio, se han mantenido profesionales, y lo más probable es que a ambos les apasione la situación y salir airosos en el juicio. Se dice que Camille está soltera, y otras fuentes afirman que tiene una relación desde hace ya varios meses. Las miradas y toques que Camille y su cliente Johnny han intercambiado en la sala del tribunal han dado lugar a una tonelada de especulaciones en las redes sociales. Mientras que las fuentes desmienten esto y explican que Camille está felizmente con alguien, se dice que está saliendo con un británico que trabaja en el sector inmobiliario, con el que sale desde hace varios meses. Pero, ¿por qué los fans están tan obsesionados con la glamurosa abogada? Camille ha acaparado la atención y los elogios por su duro interrogatorio que hace hacia Amber Heard. Se dice que los seguidores de Depp han hecho cola afuera de la sala del tribunal de Firefox, Virginia, donde se está celebrando todo, solo para ver o abrazar a Vázquez. Mientras que los videos de Camille en acción están ganando cientos de millones de visitas en internet. El contrainterrogatorio con Amber fue más intenso que cuando Vázquez interrogó a otros testigos, teniendo en cuenta que a menudo se peleó con la actriz en el estrado. Durante los dos días que duró el interrogatorio, Camille intentó poner en duda el relato de Amber sobre su polémico matrimonio con Depp, con la esperanza de que el jurado hubiera incoherencias en sus afirmaciones. La señora Vázquez preguntó durante un momento refiriéndose a una caótica pelea en el 2015 en Australia. ¿Usted es la que agredió a alguien con una botella en Australia? ¿No es así, señora Heard? No le tenías ningún miedo, ¿verdad? Ya que Amber había alegado que Johnny la había agredido con una botella. Otros momentos memorables en el tribunal fueron cuando la señora Vázquez interrogó a Heard sobre el destino de los 7 millones de dólares que había prometido de honor a la beneficencia. Así como cuando la acusó de editar fotos suyas con moritones. Y en un caso, incluso sugirió que le debía en parte su éxito de taquilla al señor Depp, alegando Johnny Depp te consiguió ese papel en Aquaman, ¿no es así? Los usuarios de las redes sociales han llegado a decir que Camille utilizó una táctica de legalmente rubia durante el juicio. Si es que alguno de ustedes está familiarizado con la película. El último momento que se ha hecho viral ha sido el de un fan de Depp en TikTok, que ha conseguido 3.3 millones de vistas por compartir un momento. En este caso, Camille pregunta. Usted no fue llamada a proporcionar un relato detallado de todos los abusos físicos y sexuales del señor Depp hasta febrero del 2020, ¿es correcto? Y Amber está de acuerdo con la fecha diciendo al jurado. Declaré que no había podido hacerlo hasta febrero del 2020, fuera del contexto de una declaración en frío. Vázquez admite entonces que se equivocó y que la fecha real era febrero del 2022, a lo que Herd dice, cierto, lo siento, hice lo mismo que tú. Muchos espectadores cuestionaron el significado de que Vázquez aparentemente engañara a Herd, lo que podría hacer que la actriz quedara mal con el jurado. Por otro lado, muchos fans de Depp elogian a Vázquez y califican este movimiento como algo inteligente, incluso comparándolo con famosos abogados de la cultura pop. Incluyendo a Elle Goods en Legally Blonde, así como a Sol Goodman de Better Call Saul y Breaking Bad. Pero, ¿es Camille realmente un modelo a seguir o no? Al final, solo está haciendo lo que le pagan por hacer como abogada y recibiendo los elogios de los fans de Depp en el proceso. Sin embargo, su enérgica defensa del señor Depp también lo ha convertido en el tema de debate dentro del movimiento MeToo contra el acoso y el abuso sexual. Algunos críticos han acusado a Camille de desacreditar las afirmaciones y acusaciones de abuso de la señora Herd. Algunos también dicen en Twitter, gritan a Camille Vázquez por haber hecho retroceder al feminismo 50 años en menos de dos horas. La historia no te recordará amablemente. Pero, por otro lado, los partidarios de Camille la han alabado por defender a las víctimas masculinas de la violencia doméstica. Está por ver si la popularidad de Camille Vázquez y su fama en internet se traducen en un éxito en los tribunales y en ganar el caso. El hecho de que se haga viral en TikTok no significa que los miembros del jurado tengan la misma reacción, lo que al final será más bien un momento decisivo. Y para los fans de Depp que esperan que Camille y él sean pareja o estén vinculados románticamente, varios medios han informado que ambos tienen una relación estrictamente profesional. Estamos seguros de que el veredicto final del caso a favor de Johnny Depp ha hecho que las opiniones se polaricen más. Sin embargo, esperamos que este video te haya ayudado a saber acerca más de la abogada estrella en ascenso, Camille Vázquez. Gracias por ver este video y no olvides suscribirte a todas nuestras páginas oficiales de antes de que fueran famosos. Deja en los comentarios tu opinión sobre este caso y a qué artista te gustaría ver en los próximos videos.